Federico Gutiérrez arremetió contra Gustavo Petro. No ha hecho nada para que nos vaya bien. El alcalde de Medellín criticó lo que ha sido la gestión del gobierno nacional desde las elecciones regionales. Luego de ser rivales en las elecciones presidenciales de 2022, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro han aumentado sus diferencias políticas con el paso del tiempo, lo que ha quedado en evidencia con la llegada del primero a la alcaldía de Medellín. Es por ello que el paro nacional de transportadores fue aprovechado por el mandatario local, que durante su intervención en el congreso empresarial colombiano, criticó la gestión del gobierno nacional, asegurando que las promesas de 2022 se quedaron en el olvido. Engañaron al país. En campaña tenían todas las respuestas. Hoy como gobierno tienen todas las excusas. Prometieron no subir el precio a los combustibles y fue lo primero que hicieron. Y estas promesas incumplidas le dejan pérdidas diarias al país. Sumado a esto, Gutiérrez protagonizó una charla llamada Construyendo País y Democracia desde las regiones, en la que acompañado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hablaron sobre el crecimiento del país en un espacio que fue moderado por Alejandro Sartre Rubini. Lejos de olvidar sus diferencias con el presidente Fico, comenzó su intervención afirmando que el gobierno no ha hecho nada para que a los que hoy somos alcaldes y gobernadores nos vaya bien. Y esto ha provocado que algunas administraciones no puedan despegar. Gutiérrez indicó que desde que llegó a la alcaldía de Medellín, ha evidenciado que el gobierno nacional busca que los alcaldes tengan que arrodillarse por los recursos. Lo primero que tiene que hacer un alcalde en Colombia tan pronto llega al gobierno local es comprarse unas rodilleras, porque tiene que arrodillarse continuamente el Ministerio de Hacienda para que al final de su gobierno leen unos recursos para unos cuantos kilómetros de placa huella o una cancha. El alcalde Medellín también criticó la postura de paz del presidente y la solvencia que se ha registrado en los grupos salvados. Uno no entiende el nombramiento de gestores de paz de las disidencias de las FARC cuando la seguridad del país está tan deteriorada. Tanta generosidad con los criminales y los ciudadanos que cuestionó Gutiérrez. Por último, Pico Gutiérrez invitó a los empresarios a no dejar de invertir en el país y confiar en que el futuro será más prometedor. Colombia es una sola y debemos ser unidos. La diferencia debe ser en la autonomía territorial y para eso trabajaremos desde las regiones para sacar adelante el país, puntualizó el alcalde. Galán acompañó a Gutiérrez en su postura. Tanto Federico Gutiérrez como Carlos Fernando Galán llegaron a un consenso sobre su postura frente a la actualidad del país, resaltando que el presidente no presenta una postura de diálogo cuando encuentra diferencias con los alcaldes. En su intervención, el alcalde de Bogotá también cuestionó al gobierno nacional, asegurando que el presidente y su equipo de trabajo buscan que en la capital del país no exista un avance porque cuando él fue alcalde no lograron hacer las cosas que querían hacer. El gobierno de Gustavo Petro que dice ser el gobierno del diálogo está imponiendo la brava su visión. Pongamos el caso de Bogotá como varios ministros fueron secretarios en la ciudad, en la administración de Petro y no lograron hacer las cosas que querían hacer. Las quieren imponer ahora desde el gobierno nacional. Eso no puede ser definido la brava y unilateralmente por el gobierno. Fueron las palabras de Galán.